El alcalde Wilfredo Olivense incrementa los trabajos de construcción de aceras y contenes en el tramo que comprende entrada al Batey, próximo a la parada de carros con el puente Calladón. Bueno maestro, es un trabajo, se nota fascinante, es un síndico que debería ser eterno para esta ciudad, porque es un síndico, el único que se le ha visto que ha cambiado a Sosua un 90% ha sido Willy, y lo que ha dicho lo ha prometido y lo está haciendo con hechos, lo está demostrando. Sigue ahí Willy, que tú eres de la gente buena. Estos trabajos han traído como consecuencia la alegría de ciudadanos que manifiestan su respaldo irrestricto a los trabajos realizados por el principal, el servidor público que encabeza la alcaldía de esta ciudad. Bueno hermano, yo te voy a decir una cosa, aquí en Sosua yo tengo 30 años y aquí no había pasado un síndico como Willy, aquí Sosua se está transformando de una manera tan rápida, tan rápida, que yo hasta estoy sorprendido, porque aquí se está trabajando, el único síndico que ha trabajado aquí, mientras yo tengo conocimiento aquí en Sosua, ha sido Willy, después todo lo que ha pasado por aquí solo ha sido promesa, promesa, y aquí se está trabajando, y se ve lo que se está haciendo. Willy, por siempre. A estos trabajos de construcción de aceras y con tenis se suma la construcción del cuartel de los bomberos, que ya pudiera decirse que avanza aproximadamente un 60% tal vez más de la totalidad que habrá de ser su estructura. A esto se suma la inauguración hace apenas unos días del parador fotográfico que muchas personas coinciden, que no solamente es el más vistoso, significativo, artístico y representativo de la zona norte del país, sino que no existe en la República Dominicana ninguna provincia que obstente una obra de esta naturaleza. El alcalde Wilfredo Urivense se posesiona con fortaleza en el respaldo de la voluntad popular, según lo que afirman por el cumplimiento de las promesas de campañas que el día de hoy se ven materializadas.